Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Bruza, comunidad honorio activada, aquí las valquirias desde el Guajala, estamos con Juan Honorio Tolosa Paz, astrólogo, vividor de la vida, hola mi amor, sabio, hola divina, ¿cómo están mis ángeles que bajaron después del festival que hicieron ahí en la tierra? ¡Honorio! ¡Qué fiestón! Oye, 25, 26, 25 sábado, ya pasó Papá Noel, ya está. Ya se fue Papá Noel. Pero pará, antes de Papá Noel, hablemos del festival, qué lindo vernos, que hacía un año más o menos que no nos veíamos. Ese abrazo infinito. Sí, más de un año, más de un año. ¿Más de un año? Sí. Honorio, escúchame, estaba leyendo los mensajes del vivo que hicimos en el festival y la gente tan agradecida, dice José Julio, que es un gran seguidor de España, decía, me emocioné cuando los vi a todos juntos en la pantalla con Honorio, con Adrián Chilaber, con Karina. Y con todos los que aparecieron detrás. Y todo el público que teníamos, fue impresionante, la gente se emocionó muchísimo. Mirá cómo... Lo que es esto, ¿no? De poder abrazarnos, de ser humanos conscientes. Querido, y vos estuviste también en tu espacio, lindísima la charla. ¿Cómo te fue? Contanos. Sí, la charla fue... Lo que pasa es que se demora, ¿viste? Porque yo tenía que empezar a las 14 y 14 y empecé a las 14.40. Claro. Pero porque quedaste secuestrado por nosotras. No, 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 porque la gente estaba... El lugar donde yo estaba estaba ocupado. Ah, ah. La anterior. O sea que tuve que esperar 50 minutos, pero más o menos estuve bien. Calculo yo que estuve 40 minutos hablando y valió la pena. Así que todo es fantástico. Bueno, contanos qué nos traen los cielos 25 de diciembre. Sí, sí. Mirá, lo que traen los cielos 25 de diciembre tiene que ver sobre todo va a tener que ver con menos Plutón eso es algo que no se puede evitar tenemos a menos Plutón en cofunción y eso va a traer de alguna forma transformaciones en las relaciones acuérdense que son tres meses largo de transformaciones en las relaciones humanas no es fácil no es un periodo cholla no es joya así que es el 24 25 fin de año la gente que viene la familia se reúne siempre hay alguna hay algún impedimento siempre hay lucha de poder manipulaciones todo sale a la luz todo pero es desde los vínculos por eso tenemos que estar como como más armoniosos cuidadosos bueno si pero menos Plutón viste tiene retracas de hace 5 años o sea salen cosas de hace 5 o 7 años atrás no es de ahora o sea vienen memorias afectivas de la anterior 4 o 5 y si tú estás teniendo un vínculo con menos Plutón es un vínculo que recién se libera esto para el día 7 de marzo o sea que las relaciones interpersonales van a tener su trabajito todas en general padres hermanos pareja sobrino lo que sea no nos salva no nos salva ni un retiro me parece no no tenemos que hacer un retiro de 3 meses si no 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 salva nada recién se calma esto el lunes 7 de marzo que menos entra en acuario y mata en acuario pero antes agarrate Catalina agarrate Catalina porque no hay no hay red no hay red agarrate Catalina no hay red bueno nosotras venimos avisando esto y y yo les digo bueno 3 meses en 25.000 años no es nada aguantemos un poquito seamos tolerantes transformemos los vínculos los podemos transformar tratar de no engancharse en conflicto claro que el mantra que el mantra sea Sánchez no te enganches no te enganches se contagió de honorio la Romero la Romero se contagió Sánchez pero es verdad pero honorio hasta el 7 de marzo Sánchez permanentemente Sánchez la gurullina con tus hermanos con tu primo con tu amante con lo que sea Sánchez con tu novio con tu marido con tu abuelo con tu abuela con tu tía con tu madre con tu padre con todo y no bomba atómica y bueno si te gusta la bomba atómica la bomba atómica está servida si golpean la puerta y le decís Plutón entrá que me encanta Plutón vení Plutón que te quiero bueno te gusta el estufo ácido sí la bolognesa pero bien bien ácido con tomate con piel bien ácido te gusta de esa bueno tomate con piel honorio oíme y este Plutón hay algún signo que le da más fuerte y a otro más light o hablanos un poquito de esos a ver para estar preparados para no invitarlos a la Navidad esta conjunción se hace en Capricornio la posición es Cáncer Libra y Aries los signos que están en juego es la cruz cardinal que son los signos de acción opuesto a Capricornio está Cáncer a un costado está Aries y en otro costado está Libra esos son los signos de más movida que va a haber por supuesto pero es para todos es igual bueno acá no se salva nadie el que dijo el orgullo y todo eso se la basta hay que meter en el jujite ¿qué dijo? porque es antisoberbia antisoberbia antiorgullo eso hay que trabajar mucho viste las emociones del ego ¿no? porque el que se ofende es el ego viste el ser no se ofende el que se ofende siempre es el ego cuando tu conciencia está en el ego te ofendés cada dos minutos porque pasó una mosca estamos buscando la ofensa si tenés algo para contestar ¿qué hacés? claro entonces hay que ver si la gente tiene la conciencia en el ego va a sufrir todos los 3 meses 90 días es de acuerdo donde tenga la conciencia instalada si la conciencia la tiene en el corazón genial pero si la conciencia está en su ego yo quiero yo tengo yo 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 caminando va a sufrir mucho va a sufrir porque se va a ofender cada dos minutos porque todo va a ser una ofensa entonces hay que estar alerta para saberlo hay que estar alerta y uno lo sabe y está está atento a ver ¿por qué me ofendí? ah ese ego que se ofendió ah bueno entonces no me ofendo entonces así va trabajando tranquilamente y de acuerdo al nivel de conciencia que cada uno tenga nuestros 3 meses porque si uno le hubiera esto nunca más se ofende la vida bueno entonces no jugar a los que han dicho claro ya no se ofende más ya no no se siente herido el que se siente herido es un infante terrible ¿viste? está el niño interior y el infante terrible el que se siente herido es el infante terrible no el niño interior entonces va a estar el infante terrible pero bueno cada uno haga lo que quiera mi vida es el libre el retiro cada uno puede hacer lo que quiera su vida porque es parte del sistema también conocerse hay que conocerse permanentemente si vino Papá Noel y si acá lo trajo a la Romero trajo a Papá Noel yo no tengo mucha onda con Papá Noel pero bueno es hermoso hacemos el juego de Papá Noel Honorio bueno o sea que van a ser tres meses de aprendizaje vamos a tomarlo como un aprendizaje para domar en la relación y el que llegue vivo al 7 de marzo a Guajara en las relaciones aprendizaje en las relaciones en relationship relaciones humanas amor escúchame esto que vos decís que es tan general esta conjunción de Venus con Plutón me preocupa en el sentido de que no es como decía Silvina no es a uno no es a Capricornio sino que es a todos es a todos entonces digo a nivel planeta que lindo quilombito que viene si van a ser tres meses saladitos también va a salir la verdad también más allá de las relaciones de salir los oscuros va a salir en su superficie porque los oscuros van a empezar a apretar a apretar a apretar y al final se pasaron de mano de apretar y la gente dice ¿qué pasa aquí? ¿por qué están apretando tanto? ¿tanto miedo tienen de no acotar las órdenes? por eso apretan 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 y revientan de tanto apretar ellos mismos van a reventar para apretar tanto ellos solitos solitos hacen una implosión implosión va a ser una implosión eso me gustó entonces es momento de estar en el ojo del huracán quietos observando no reaccionar tres meses de oh así es venga lo que venga oh no me engancho ¿cómo era Sánchez? Sánchez 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 no piso el palito Sánchez no piso el palito no piso el palito no se lo acordó hay pájaros que solitos se entran por presumidos por eso pisan el palito no me ritmo así nomás los jardines floridos siempre vivo vertido para no pisar el palito hay pájaros que solitos se entran por presumidos es esta huerta qué lindo me gustó qué lindo querido la conexión está media extraña porque a veces te perdemos un poco abducido que se va porque están en teos ahí y me voy a veces porque soy pájaros corsarios que no conocen al piste bueno oíme una cosa queremos a ver si se puede mejorar esta situación bueno a todos los que quieran que Juan Honorio les haga su carta natal porque se están buscando o a gente o a gente que le quieren regalar la carta la revolución porque se la regalé a mi sobrina les vamos a dar el celular de Juan que lo pueden llamar es más 549 221 49 no un montón de números 360 4942 entonces lo vamos a poner en la descripción de este programa ¿está bien? muy bien muy bien bueno oíme y ya ahora nos vemos el año que viene sí hasta el año que viene Honorio ¿te das cuenta? sí el primero sábado bueno hasta el año que viene Juan para vamos a ver si para enero febrero vamos a hacer algún taller con vos en el campito ¿querés? sí porque ayer que te vieron quieren esa energía que tenés arrasadora ese conocimiento ese humor ese subidón que das tu presencia sí también tu energía del corazón con mucha energía positiva entonces eso llega al corazón de la gente y la espontaneidad que es natural yo no estoy pensando nunca pienso lo que voy a decir nunca pienso jamás pienso yo no pienso yo hablo yo no voy me invitan a dar una charla ay voy a hablar sobre Juancito no yo voy sin saber nada y ahí mismo en la creatividad del momento de la que ahora sale de la charla y eso es muy espontáneo y la gente lo percibe entonces no hay nada prefabricado y eso llega porque la gente siempre va con una armadura de lo que va a hablar lo que va a decir a ver cómo empiezo voy con hojas escribo eso es aburrido porque falta la espontaneidad me hicieron comentarios de la espontaneidad de aquí y la hora hay que ver de espontaneidad de aquí y la hora que es lo que llega a la gente la gente está pidiendo eso a Gris que sean espontáneos hablando de espontaneidad me comentó Adriana que vino desde Avellaneda desde Buenos Aires que le preguntaste su fecha y que dice enseguida me tiró tres cuatro ideas y se fue fascinada que había ido con su marido lo mismo me dijo Marisa Gómez Pilar Pilar y estaban todos contentos porque todos se habían ido con algo de su fecha de nacimiento algo para evolucionar claro claro sí 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 estuvo muy bueno muy bueno un buen muy buen feedback hubo sí sí un buen feedback ya te digo mucha emoción la gente muy Esquiere realmente fue emocionante fue muy amoroso fue sí fue sanador amoroso y vivimos en fraternidad universal y en comunión yo sentí eso y terminamos bailando a las once de la noche bueno una fiesta del alma fue sí una fiesta del alma sí sí tal cual bueno nos vemos el año que viene y tiene ya todos la primicia de que los que estén cerca vamos a hacer vamos a combinar con Juan Honorio o fin de enero o febrero en el campito un taller de todo el día para disfrutarnos para evolucionar para crecer en conciencia y para estar juntos que tan bien nos hace con los doce signos vamos a tener un representante de cada signo muy bien bueno chicas gracias mi amor feliz navidad no les dijimos a todos feliz navidad feliz navidad a renacer nuestra mejor versión a transformar las emociones desde el amor sin ego porque si no se va a ir al carajo Sánchez no te enganches Sánchez no te enganches amor venga hasta el año que viene te amamos te queremos venga un beso beso hermoso besos y bendiciones para todos besos besos un beso